¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y obviamente tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso Nos encontramos en Counter Strike Global Offensive Y en una partidita de estas extrañas de calentamiento, gente Tengo pensado en sacarme una partida de competitiva Y digo, pues mira, ya que estamos, que me tengo que sacar un gameplay como sea para el tema de los días que voy a estar de viaje Continúo grabando durante esa noche Digo, vamos a sacarnos una aquí casual de estas rápidas Y de paso ya pues calentamos para después intentar sacarnos una competitiva Y aquí me hallo, gente, aquí me hallo Sacando puntitos o farmeando gente, no sé, como lo querráis ver vosotros Mejor, por cierto, sí, vamos de rojo Vamos a ser los primeros de mi equipo Y eso es un problema, porque el enemigo me ve y yo a él no Bueno, mejor dicho, yo a ellos los escucho Que por cierto, me voy a subir el volumen de los cascos Vale, tenemos gente detrás, eh, vale Estoy ahora mismo del palo quedándome sordísimo Vale, tenemos gente aquí detrás Tenemos gente arriba, tío Buah, tío No me he estado quieto, tío 87 en 5, también ha sido mala suerte Ya está Hay simplemente veces que no No te quieres salir la jugadilla Vale, ahí la llevas, compañero Oh No, no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Y a este cuánto le he metido? 41 en 2 Claro Bueno, ¿y tú? A mi compadre le he metido la cabeza Lo siento I'm really sorry, gente I'm really sorry Vamos en... ¡Wah! ¡Qué falso, loco! Ok, tío La Galil está rotilla Siempre y cuando te coincida y mates Ahí la llevas, compi Vale Mucho cuidado Mucho cuidado con la M4, ¿eh? Pues digo, cuidado Vale Si mata Si mata muy bien Vale, pues porque a veces Apunto con el click derecho Y si en vez de disparar Lo que se me pone Es a quitarme el silenciador Me parece una tontería Pero a mí me ha pasado Miles de veces Y en competitiva Así que hay que tener Mucho... Cuidado Tenemos gente aquí en derecha No tenía yo muy... ¡Ah! ¡95 en 3! ¡95! ¡Eh! ¿Por qué el pitido ha sido más... Más largo, loco? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, estamos ya Soy malísimo con escopetas, ¿eh? Soy muy, muy malo Soy condenadamente malo con escopeta Vamos a ver si podemos pillar aquí al... Al guiri Eh... No me haga... ¡Ah! Me la ha quitado un compi Me la ha quitado un compi, tío Eso me va a doler, ¿eh, gente? Nos vamos a arrepentir luego Aunque es cierto que le he sacado Muchísima diferencia al resto Bueno, muchísima Eso se da la vuelta ahora Vale, tenemos gente aquí Hemos peña aquí en derecha O sea... What the fuck? What the fuck? Lo he dicho, gente Ya nos están pillando aquí ¡Hola! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso, loco? Vale, gente Si no pego voces Os digo, estoy grabando por la noche Nunca he grabado por la noche Así que posiblemente A los que En parte en casa conmigo ahora mismo Tienen que estar flipando un poquito Básicamente estarán deseando Que acabe ya de grabar Para que me calle No veo Ahí veo yo ya humanos Nah, pero too late Too late, gente Too late Too late el corazón Joder, al menos 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 En fin Soy malísimo con el AWP Ya os lo digo No os sorprendáis Si veis que fallo Lo infallable Soy así Por cierto, repito Ellos a mí me están viendo Vale Hay una aquí Uy, compañero Lo siento, gente Cuando se juega con cascos Sucedan este tipo de historias Que te lo escuchas Y no sabes Qué tipo de Dicho te va a salir Ahí, compi Vale What the fuck What the fuck Me nace encima ¿Para qué me van a hacer el lado? Hostia, ¿qué haces ahí, compañero? ¿Qué haces ahí, sabes? O sea, agüita Vale, gente Cuidado con la pipilla Ah, ¿para detrás? No me lo creo, tío ¿Ventana o qué? Ah, arriba No, arriba está mi compi, tío Pues no veo yo al enemigo, gente Vale, tío Que hay un problema Que yo ahora voy con pipa De acuerdo Y ellos van con super armas Vale Y la mejor opción Es entallar un cabezazo Eso siempre viene bien Pero por mucho que vayas con pipa Si metes en la cabeza Vas a destrozar No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Se me han juntado ahí todos A ver No me gusta campar aquí Vamos a movernos, gente No campeéis en este juego Aprended a... Aprended a moveros Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas, tío Me he quedado sin balas, tronco Me he quedado sin balas, tío Lamentable O sea... Vale, compi ¿Qué haces? Bruno, compañero Ahí es señor Bruno Vale, vamos a tranquilizarnos, gente Equilibrio Ya sabéis Pimpa Sin agobios Se me está atragantando ya la pistolita de las narices Básicamente porque no es el primer al que dejo a 10 de vida Y me lo quita el compañero, tío Y me lo quita el compañero, tío Y me lo quita el compañero, tío Es que lo único que hace falta para perder una partida de estas Es atragantarte con un arma, gente Y que dé la casualidad que el segundo Dios, de verdad ¿Cuántas balas te metió? 48 en 3 ¿Cómo se puede meter 48 de daño con 3 balazos de esto? ¿Cómo? ¿Te has mijado? Ahí viene con metralleta ¿Dónde, tío? ¿Dónde? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Bien Venga Otro con ella Otro Recordad que vamos continuamente con la marca roja, eh O sea, el enemigo nos está viendo continuamente A que nos mate o no, ya es asunto suyo Vale, de ese rival Cuidado Cuidadín Cuidadín Vale, por detrás Por detrás Por detrás Vale Como se la ha llevado puesta Pero vamos Para todos los días se la ha llevado puesta Vale Venga, va Se puede, gente Se puede Vamos por allí Vale, cuidadín aquí La cosa es, ¿se tiran o no se tiran para venir a por mí? Vale, 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 vale Aquí el problema es que me metan con el cuchillo, gente O sea, adelantar una posición con las pistolitas Súper chungo Ah Vale, vale Vale, 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 vale Con cuidado, gente Con cuidado Ahora mismo vamos a full cuchillo, eh No me lo creo No me lo creo No me lo creo 96 en 4, tío Soy un desgraciado, tío 96 en 4, tío 96 en 4, tío 96 en... No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Soy malísimo con el cuchillo, gente Soy muy, muy malo con el cuchillo, tío No, tío No tengo vida, tío No tengo vida, tío Que alguien me mate, loco Matadme, tío Soy muy malo con el cuchillo, tío Hostias, chaval No me lo creo, tío 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 I can't believe it Vale, ese pago está con AWP Vamos ahí, chaval Vamos ahí, vamos ahí Buuuh, chaval Buuuh Hacía tiempo que no ganaba yo una de estas, gente Hacía mucho tiempo que no ganaba yo una de estas Tampoco he jugado Pero bueno, está Lo he dicho, gente Pásadlo muy bien con los videojuegos Muchísimas gracias por estar conmigo un día más Un placer compartir mis minutillos al día con vosotros Y lo he dicho, tío El canal está yendo genial Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Y un saludo a todos De corazón, tío Ya sabéis La forma de agradecerme todo esto O de yo ver que os sentís bien Consumiendo mi contenido Es dejando un buen like, gente Para mí son súper importantes Así que lo he dicho Nos vemos mañana Gracias por ver el videojuegos